Hola amigos bienvenidos a un nuevo video del canal en esta ocasión voy a enseñarles como abrir una cuenta de telegram sin numero telefónico así que pues vamos por ello lo primero que vamos a hacer es irnos a nuestro navegador de este caso es google chrome y vamos a buscar lo siguiente receive SMS from telegram online for free lo que es buscar un numero telefónico para recibir un mensaje de telegram completamente gratis bien una vez que lo tengan esto van a darle a buscar en este caso les van a aparecer estas tres opciones que son las que yo uso ustedes pueden buscar lo que ustedes quieran yo por ejemplo voy a buscar este online y bueno aquí me aparecen diferentes números telefónicos de Estados Unidos Latonia, Japón, Suecia, China ustedes pueden elegir lo que ustedes quieran van a tener que copiar el numero telefónico por ejemplo este y una vez que lo copien van a irse a leer leer SMS o leer mensajes y bueno aquí van a ver todos los códigos que envían ok también es muy importante que sepan que pues este numero esta ocupado por casi todo el mundo por lo que en algunas ocasiones si el numero esta ocupado pues va a aparecer lo siguiente en este caso voy a quitar este numero vamos a poner el país y vamos a copiarlo le ponen buscar y le ponen que si y aparecer este mensaje que ha tenido muchos intentos que por favor intentemos mas tarde porque esta ocupado por muchas personas por lo que yo les recomiendo que busquen numeros que estén con pocas personas ocupados y asi pueda telegram aceptarlos pueden buscar en muchos numeros pero pues tambien va a implicar un poquito de tiempo porque pues la verdad es que todos estos numeros como son libres pues hay muchas personas usandolos la verdad es un metodo facil tienes que ponerle tiempo ya que pues hay gente que lo esta usando de manera constante y pues esto impide que puedas crear tu cuenta de telegram sin embargo hay muchos numeros tambien que estan libres y pues telegram puede detectarlos y asi puedes abrir tu cuenta de telegram sin ningun problema asi que pues esta es la solución chicos para abrir una cuenta de telegram sin numero telefónico o para que tengas otra cuenta sin problema y bueno chicos espero les haya ayudado este pequeño video si necesitan mas ayuda pueden dejarlo aqui en los comentarios y ya saben si quieren mas videos como este siganos en nuestra cuenta de youtube y ya saben y ya saben Gracias.